... Volvemos a los tribunales de Lomas de Zamora, causa espionaje ilegal. Laura Mayock, ¿y novedades? Pablo, Silvia, acaba de ingresar Gustavo Arribas, acompañado de su abogado defensor. Estamos hablando de Alejandro Pérez Chada. Fue muy rápida la entrada a este juzgado federal número 2. Pararon con su automóvil de alta gama e ingresaron, claro, sin hacer declaraciones, con la mirada baja. Le preguntamos a Arribas si iba a declarar. No dijo absolutamente nada. Y se presume que también seguirá el mismo lineamiento que la ex 2 de la AFI durante el gobierno anterior. Estamos hablando de Silvia Magdalani. Recordemos entonces, minutos antes de las 9, bastante antes de las 9 de la mañana, antes de lo previsto, estaba citado a partir de las 9 en este juzgado federal número 2, Gustavo Arribas llegó rápidamente, casi sorpresivamente, y, claro, sorprendió a casi a toda la guardia periodística de fotógrafos y también de móviles que están aquí frente a la puerta del juzgado federal número 2. Recordemos entonces que Arribas, conocido como el señor 5, hay que ver si prestará o no declaración en relación a la investigación que se siguió adelante en el Instituto Patria y también en el domicilio particular de Cristina Fernández de Kirchner y también, por supuesto, por la investigación y el espionaje a dirigentes políticos, gremiales, religiosos, sociales e inclusive a casi más de 500 periodistas en el marco de una supuesta pantalla, entre comillas, de decir que estaban siguiendo a presuntos realizadores de posibles atentados en el marco del G20 que se venía en la República Argentina a partir del año 2018. Bueno, aquí nos quedamos preparados con la caña, todo lo que tenga que ver entonces con esta guardia de prensa montada desde muy temprano, a partir de las 7 de la mañana, para ver si podíamos establecer algún tipo de contacto o intercambio de palabras con Gustavo Arribas. A esperar ahora en el interior de este juzgado federal número 2 a la salida, a ver si sí podemos hablar o con Gustavo Arribas directamente con su abogado defensor.